Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos con un vídeo de Dragonary Donde os quiero traer una especie de guía Una especie de tips Para el tema de la crianza En este vídeo quiero estar hablando un poco De las estadísticas que tienen Los dragones Básicamente estas 3 que vemos aquí Para que sirven, en que afectan Ya que son muy importantes también incluso para el tema de la crianza Tanto individualmente como la suma de ellas Como el tema de la crianza en sí Que opciones hay Como se puede hacer más rápido Como se puede hacer más eficiente Y sobre todo como lo estoy haciendo yo Y traeros un ejemplo De los raros, los primeros raros que he sacado Que no son los mejores Que quiero hacer, vale Pero si de lo que tenía Lo mejor que he podido hacer Todo esto lo hago porque básicamente he estado leyendo muchísimo en Discord Mucha gente que va muy perdida Vale, entonces quiero hacerla un poco abarcando Tanto pues para el que sabe Pues que pueda incluso sacar algún tip Alguna cosilla que no haya caído Como para que esté perdido del todo Que tenga claro como se cría Porque he visto gente pensando que si tienes dos comunes Los primeros, los dos iniciales Dos de los tres iniciales que te dan Y le pones un Mb raro Ya te va a dar un raro Y cosas de estas que no Vamos, son de estar completamente perdido En primer lugar vamos a hablar Ya digo, muy rápidamente Del tema de las estadísticas estas Para que sirven Y luego veréis por qué es importante Para el tema de la crianza Como podéis ver tenemos tres estadísticas La primera sería el ataque La segunda la astucia Y la tercera pues la resistencia Podríamos decir ¿En qué afecta? Muy sencillo Vamos a poner por ejemplo un caso que sea bien claro El del dragón de fuego El ataque simplemente es el autoataque El daño que hace, cuanto más ataque tenga El autoataque que va haciendo todo el rato Más daño hará Vale, en el caso del dragón de fuego No sé si os habéis fijado Cuando vais jugando una misión Y veis los autoataques Que van lanzando vuestros dragones El dragón de fuego es el que tiene El ataque más alto Y es el que su autoataque Pega las galletas más fuertes ¿Vale? La astucia básicamente Nos indica el daño o la sanación Que afecta al daño o la sanación Que harán las habilidades especiales De los dragones En este caso pues la llama rada Si en vez de 39 tuviera 60 de astucia Pues sería más fuerte En el caso del dragón de aire Por ejemplo Pues la sanación Cuando sabéis que el dragón de aire Utiliza su habilidad La primera Viento curador Básicamente puedes seleccionar a 3 dragones Y le tiras una cura a los 3 dragones Pues cuanta más astucia Más alta va a ser La sanación que haga ¿Vale? Va a afectar a eso En el caso del desrayo Pues con el zambombazo que suelta El rayazo que suelta Que puede saltar a varios enemigos Más daño haría Y por último La resistencia Pues básicamente Lo que más he visto A lo que afecta directamente Es a la vida ¿Vale? A mayor resistencia Mayor vida Como podéis ver Por ejemplo Este tiene 60 Y tiene 3000 de vida Este que tiene un puntito menos Tiene 2950 A veces encontrará otro Mira este que tiene también 59 exactamente Tiene 2950 Entonces A mayor resistencia Mayor vida va a tener nuestro dragón ¿Vale? Son las 3 ¿Por qué digo esto? Bueno pues porque a la hora de criar Se puede hacer de dos formas Vas a poder criar O vas a tener la opción de criar O líneas puras Dijéramos En las cuales por ejemplo Yo cogería dos plantas E iría siempre Criando planta con planta Y teniendo plantas Para que tengan En el caso del planta Pues básicamente Lo que tiene De base Más potenciado Es Tanto el ataque Quizá como un poco más De la resistencia ¿Vale? O podemos mezclar Podemos mezclar Por ejemplo Como he dicho Una línea pura De dragón de fuego Básicamente Lo que tendría Muy potenciado Es el ataque ¿Vale? Básicamente Una línea pura Los dragones de fuego Lo que meterían Son autoataques Muy muy fuertes Pero bueno Vamos a poder Tener la opción Por ejemplo De mezclar Un dragón de fuego Si vemos Que es poco resistente Que nos lo matan rápido Pues por ejemplo Podríamos mezclar Con un dragón de piedra Que lo que tiene Más potenciado Es la defensa ¿Vale? La resistencia La vida Y al hacer esta mezcla Pues nos saldría Un dragón Que tendría Ya no sería puro Por ejemplo Si hicimos uno de fuego Mezclado con piedra Nos saldría Con menos ataque Pegaría menos el autoataque Pero a cambio Tendría más vida Esto Va a ser cuestión De cada uno Y yo en lo personal Voy a empezar Con líneas puras Totales ¿Por qué? Porque realmente El saber Si vas a necesitar Que el dragón de fuego Tenga más vida O menos vida Que el de aire Que cure menos A cambio de tener más vida O a cambio de que su ataque Autoataque Haga más daño Y tal Todo esto Son especulaciones puras Y duras Al final Hasta que esté el pvp Disponible Y llevemos un tiempo Incluso jugándolo Viendo el meta Cuál es Y tal No podemos tener claro Que cómo va a ser mejor El dragón Si puro Si con un poco más de vida Si con un poco más de autoataque Y como no lo tenemos claro Pues mi idea es hacer Líneas puras ¿Vale? Tener de cada elemento Al final Líneas puras Y que si en un momento dado Se viera que por ejemplo El dragón de fuego Es mejor con algo más de vida Pues simplemente cogería Uno de mis dragones de fuego Línea pura Con uno de mis piedras Línea pura Y los mezclaría Y ya me saldría una mezcla De fuego y piedra ¿Vale? Esto es lo primero Lo segundo También para que es Por eso digo que es importante Saberlo Porque bueno Podemos intentar buscar Pues eso Uno que tenga Menos sanación A cambio de más defensa Más vida O menos sanación A cambio de más ataque Automático Esto ya es lo que decide Cada uno Yo digo yo Este es lo que voy a hacer yo Las líneas puras Pero cada uno aquí ya Puede decidir Qué hacer Y la siguiente importante Es la suma de las tres Esto lo hemos visto individualmente La otra importante Es la suma de las tres ¿Por qué? Porque la suma de las tres Cuando yo tengo en este caso Bueno este no Porque es épico Pero en el caso de los dragones Por ejemplo Aquí Los poco comunes Si yo mezclara Dos dragones poco comunes ¿Vale? Este con otro Por ejemplo Que tuviera tantas más estadísticas La cría que va a tener Va a ser algo mejor ¿Vale? Va a tener exactamente Un 20% más Las estadísticas de los padres ¿Vale? Y lo que va a marcar Si salta la siguiente rareza o no Va a ser la suma De estas tres ¿Vale? También deciros Antes de que se me olvide Que si decidís No hacer líneas puras O tanto si decidís Hacer líneas puras Como si no Mucho ojo Perdón Con los embers Que utilizáis Por ejemplo Si estáis haciendo líneas puras De rayo Utilizar siempre Un ember de rayo ¿Por qué? Porque si estáis haciendo Una línea pura de rayo Con dragón 1 de rayo Dragón 2 de rayo Y un ember de cualquier otro elemento Que no sea rayo ¿Vale? Va a tener un 80% de probabilidad De que salga El siguiente dragón de rayo Pero un 20% De que salga del siguiente elemento En caso de que salga del siguiente elemento Os va a dar Un dragón Starter Un dragón Da igual por donde estéis Da igual que estéis cerca De sacar el raro Si hacéis eso Y os salta el del ember Os va a dar un dragón Común Con 30 puntos De estadísticas Que es el primero El inicial De donde nacen todas las líneas ¿Vale? El básico Dijeron El que nos regalan 3 Exactamente igual Si estáis haciendo por ejemplo Una mezcla de fuego y piedra ¿Vale? Y tenéis el fuego Dragón 1 fuego Dragón 2 piedra Y metéis Si metéis en verde fuego No pasa nada Tendréis más opciones De que salga un dragón de fuego Si metéis en verde piedra Tendréis más opciones De que salga en verde piedra Si metéis en verde Cualquier otro elemento Que no sea ni fuego Ni piedra Que no sea el de los padres Y sale el dragón De ese elemento Que no es de los padres Os va a pasar exactamente lo mismo Vais a tener Un Un Común De 30 ¿Vale? Y aquí es donde la gente Lo está haciendo Se avisó al principio Porque se pensaba Que era un bug No es un bug Lo pone Y se sigue avisando Y la gente lo sigue haciendo Y oye Que ya llevaba No sé cuánto gastado Pensad que a medida Que avanzas Poco común Tal Cada vez es más caro Y sacar uno de estos No hace mucha gracia ¿Vale? Eso tenerlo Mucho en cuenta Una vez dicho esto He explicado un poquito Todo este tema Cómo es la forma Que yo estoy haciendo Y que considero Que es más útil O mejor para criar Os voy a poner el ejemplo Vamos a ir con los elementos ¿Vale? Os voy a poner el ejemplo Con la que he hecho yo Me faltan dragones Porque los he sacrificado Pero bueno Creo que va a quedar Bastante claro ¿Vale? He empezado con los poco comunes Lo ideal sería Empezar con los comunes Con estos Con los que nos dan Los starters Que tienen 30 30 puntos de De estadísticas totales También comentaros Cuando muchas veces decís Pero es que no sé Que ember le voy a poner No sé que tal No, simplemente Aquí no es en la cueva O sea, simplemente Es el juego El que te marca el ember Si yo voy a poner Por ejemplo Este dragón Con uno que tenga Estadísticas Con este Bueno, en este caso Por mezclar cualquier cosa Me da igual ¿Vale? Bueno Esto no lo he contado Para que pase De común A poco común ¿Vale? La suma de las estadísticas De la cría El crío que van a tener La suma de las estadísticas Tiene que ser 50 o más de 50 En caso de que sea menos Seguirá siendo común Y para pasar a raro ¿Vale? Tiene que ser 90 O mayor de 90 En caso de que no llegue a 90 Va a ser poco común ¿Vale? Y como lo saben Si no queréis mataros Y contar y tal Es muy sencillo O sea, yo no puedo poner A estos dos Que no suman 90 Me van a dar un poco común Sí o sí Yo no puedo venir Y ponerle un ember raro Simplemente No me deja ¿Vale? Tampoco puedo ponerle un ember común No me deja Simplemente me deja seleccionar De los poco comunes Que tengo ¿Vale? Si ya la cría Fuera a darme un raro Voy a poner a dos Que estén altos Y que ya sé que me den Por ejemplo Yo creo que con este Y este ¿Vale? Como veis La suma es superior a 90 Ahora no me deja Seleccionar el poco común Porque la cría No va a ser poco común Me dice directamente Vale Yo te voy a dar un raro Un dragon raro Pero tú ponme un ember raro ¿Vale? No deja ni poco común Como veis Está en el negrita Por mucho que yo pique No hace ni caso No deja ni poner poco comunes Ni comunes Simplemente Me deja poner raro ¿Vale? Es que el ember No es que vosotros Vais a poner lo que queráis Le pongo un poco común Un poco común No Va a depender De la cría Si sale común la cría Te va a pedir un ember común Si va a salir poco común Te va a pedir un ember poco común Y si sale raro Te va a pedir el ember raro Y también porque muchos lo han preguntado No es aleatorio No es tal Simplemente es Por la suma de las estadísticas Al final Va a depender de la suma de estadísticas Si suma 49 o menos Va a salir siempre común Si suma entre 50 y 89 Va a salir poco común Y de 90 para arriba Va a salir raro El tema de épicos y tal Funciona de una forma completamente diferente Básicamente funciona Aquí no Estábamos en el sitio correcto Funciona combinando ¿Vale? Nosotros colocamos Colocamos Por ejemplo Creo que tengo Debo tener bastantes Mira Colocamos Esto con su ember épico Y colocaríamos Todos los dragones que quisiéramos Raros ¿Vale? Lo llenaríamos Los 5 dragones raros Lo fusionaríamos Estos 4 que quedan aquí A los laterales Se destruirían Y a cambio El central Pues ganaría Sumaría estadísticas Y se convertirían En un dragón épico ¿Vale? Esto es completamente diferente No es cría A partir del raro Es fusionando ¿Vale? No voy a hacerlo No aliemos ¿Vale? Entonces ¿Cómo creo yo Que es la forma más Más eficiente? ¿Cuál es la más rápida? ¿Cuál es Creo la mejor? Vamos a venir aquí Elemento Lo vamos a hacer con los rayos Que es con los que he hecho ¿Vale? Yo lo he hecho a partir De los poco común Porque tenía starter packs Lo ideal Como digo Quizás empezar las líneas En los principales En los comunes De hecho lo voy a hacer Cuando por fin Simplemente En el que puedan caer huevos ¿Vale? Que saldrán los huevos Serán de estos De los comunes básicos Que sus stats suman 30 Para saber si es un El starter Dijéramos Simplemente sumáis Las estadísticas Es muy sencillo Vais a ver que todos suman 30 Vamos a ordenar Por nivel Como veis 7, 14 21 Más 9 son 30 El de piedra 8 y 7 Que son 15 Más 15 30 Y el de fuego 12 más 8 20 Y 10 30 El de agua El de electro Todo esto Será exactamente igual Sumarán 30 ¿Vale? Estos son los iniciales Los que empiezan Entonces Yo mi idea es Cuando ya hayan huevos Que puedas conseguir huevos De estos Pues ahora que tenga Dos de fuego Este que ya tengo Y otro más Empezar con los dos de fuego La línea La línea Pues Perfecta Dijeramos La línea de fuego Pura ¿Cómo lo hago? Bueno os lo voy a enseñar Con la que he empezado De electro ¿Vale? Básicamente Bueno aquí no os lo voy a enseñar Ya digo me he cargado algunos Pero bueno os lo voy a explicar Básicamente yo tenía dos electros Que me habían salido de starter pack Que Podríamos decir que Si hubiera empezado en común Haciendo los Los electros y tal Serían los primeros Que hubieran saltado Los primeros que yo hubieran tenido 50 o más Que son La primera que me salta A poco común ¿Vale? Pues eran esos dos Con esos dos electros principales ¿Vale? Primera generación diríamos De poco común Críe dos veces Hice una primera cría Para tener un hijo Que me costó 50 Coinaris Hice una segunda Para tener otro hijo Exactamente igual Los mismos padres Exactamente igual El hijo sale exactamente igual Para tener Los dos exactamente iguales La segunda me costó 70 Ese Aquí sí que tengo uno Os lo puedo enseñar Era A ver si lo encuentro Era mini poli creo El principal Correcto El siguiente era este Que sumaba 50 67 Correcto Saqué dos De estos ¿Vale? Era mini poli 1 Mini poli 2 El mini poli 1 Igual que sus padres Me los cargué ¿Vale? Por eso no os lo puedo enseñar Pero básicamente Os hacéis la idea ¿Vale? Tenía a los dos padres Críe dos veces con ellos Y saqué A estos dos ¿Vale? Entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo funciona el tema? Eh Cuando tú tienes Por ejemplo Yo en este caso Con el mini poli 1 Y el mini poli 2 ¿Vale? Saqué una cría Hice una ¿Vale? Que sería Si no recuerdo mal Este ¿Correcto? ¿Vale? Eh ¿Cómo se calcula O cómo se ve? Pues muy sencillo Simplemente Coges En caso de que sean Iguales ¿Vale? En este caso Mini poli 1 Ni poli 2 Tenía exactamente Las mismas estadísticas Simplemente le sumas Un 20% A cada una de ellas En este caso 22 El 20% Sería 4,4 Redondeamos El coma 4 Lo redondamos Por abajo Sería 4 Con lo cual 22 más 24 26 La hija O el hijo Frasis Como veis Tiene 26 De ataque ¿Vale? 28 El 20% 56 5,6 El 6 El 5,6 El 6 Lo sumamos Para arriba Serían 6 28 Más 6 34 Aquí lo tenemos 34 ¿Vale? Y así va individualmente ¿Vale? El redondeo Si no recuerdo mal El coma 5 Hacia abajo Redondea hacia abajo Y de coma 6 Hacia arriba Redondea hacia arriba ¿Vale? Y esto es importante saberlo A ver, si no lo tenéis claro Simplemente Os venís a hacer un Aquí no es Os venís a la cueva A hacer un Una prueba ¿No? Y de Bueno, no sé qué me va a dar Pues simplemente cogéis Eh... A ver Con elemento Mira, este caso era mini Habíamos dicho que era Crear huevo Era frasis Con Bueno, era mini poli Con mini poli Pero bueno, da igual Eh... Da igual No cualquiera ¿Vale? Simplemente hacéis la prueba Y ya veis lo que os va a dar ¿Vale? Os lo dice aquí Antes de hacerlo Pero bueno Es bueno que sepáis Cómo funciona esto De cara a hacer las líneas A lo mejor perfecto Por lo que ahora os explicaré Eh... Vamos a volver a los elementos Vale, perfecto Vale, aquí Ya digo Yo tenía los dos primeros Los dos iniciales Tuvieron sus dos crías Mini poli 1 Mini poli 2 Con exactamente las mismas estadísticas ¿Vale? Y aquí tenía dos opciones Continuar Con estos dos Ahora, ya los primeros Los padres Los dejo de lado Y mini poli 1 Y mini poli 2 Podría haber tenido dos crías Que habrían sido Frasis 1 Y frasis 2 ¿Vale? Eh... Con lo cual habría gastado Los dos padres El primer Para sacar el primer mini poli 50 coinaris Para el segundo 70 Los dos mini polis Como no han criado El primer frasis Sería 50 El segundo 70 ¿Vale? Y... Si vemos la suma De sus estadísticas Bueno, si hiciéramos este cálculo ¿Vale? Los dos frasis serían 26 34 20 El otro sería igual Estos dos frasis Si hubieran criado entre sí ¿Vale? La primera cría Ya habría tenido Eh... Bueno, la suma Como podéis ver Son 20 50 60 Son 80 ¿Vale? La suma no llega a los 90 Con lo cual Pues han salido Eh... Poco común Si hubiera criado Si hubiera criado con los dos frasis Ya su primera cría Habría tenido 26 El 20% 52 Habría sido un 31 41 24 ¿Vale? Con lo cual Habría sido Si no lo he hecho mal Lo he hecho así de cabeza Eh... Creo que sería 31 5,2 sería 5 6,8 serían 7 Y 2 sería 4 Correcto O sea, sería un 31 41,24 Con lo cual La suma de sus estadísticas Serían 96 ¿Vale? Ya me darían un raro ¿Vale? Esta habría sido La forma más rápida Repito Los dos primeros padres Tienen dos crías Primera cría 50 coinares Segunda Porque ya han criado una vez Eh... Cuesta 70 Estas dos crías En este caso Mini poli 1 Y mini poli 2 A ver si los encuentro Tendrían dos crías Primero Como estos no han criado La primera cría Volvería a costar 50 La segunda 70 Tendríamos a frasis 1 Y frasis 2 Y estos dos Ya en cuanto criaran Pues ya nos darían El raro En este caso El raro Con 96 Si no he calculado mal De estadísticas ¿Vale? Que la primera vez Sería si no hubieran criado Si era 50 Al salir raro Multiplica por 2 Costaría 100 Luego 140 Y así ¿Vale? ¿Qué sucede? Esta es la forma más rápida La más rápida La más económica Etcétera, etcétera ¿Qué hice yo? En vez de hacer esto El frasis 1 Y el frasis 2 Como calculé Y vi como quedaba Di un paso atrás Saqué simplemente De mini poli 1 Espero que se esté entendiendo De mini poli 1 Y mini poli 2 Saqué una cría En vez de 2 ¿Vale? Y esta cría El frasis Hice que criara De un paso más Hice que criara Con una generación intermedia más Hice que criara Una vez con su padre Mini poli 1 Y una vez con su padre Mini poli 2 ¿Vale? Para sacar Electro 1 Y Electro 2 Siguen siendo Poco común ¿Vale? Porque no llega a 90 Pero se quedan 88 ¿Qué he buscado con esto? Con esto Simplemente en vez de hacer Dos frasis Y ya Criar He hecho un frasis Que ha criado con su padre Como el primer padre Ya había creado Me cuesta 70 coinaris Y con el siguiente padre Que también Como ya los dos Habían creado una vez Me cuesta otros 70 He hecho Me ha costado Un huevo más Dijéramos Las 12 horas De incubación De un huevo más 70 coinaris más Y un Y un ember Poco común más ¿Vale? Pero que he logrado Que las crías Que me van a dar el raro Electro 1 Y Electro 2 En vez de tener 80 De estadísticas totales Tengan 88 ¿Qué quiere decir esto? Que estas Cuando me sacan un raro Lo tengo por aquí Poli No, este poli No, es este No, es este ¿Vale? Me sacan Perdón Haciendo este paso Haciendo un gasto más Consigo este raro ¿Vale? Poli 1 De hecho debo tener el poli 2 Que es exactamente igual ¿Vale? Porque he hecho dos veces Los raros Como veis Si hubiera sacado un segundo hijo El raro Me habría salido Creo que recordar Que hemos calculado Con 96 de estadísticas totales Aquí me ha salido Con 79 80 99 105 Habíamos dicho Que habría tenido 41 de astucia Aquí tiene 44 Habría tenido 31 de ataque Aquí tiene 35 Habría tenido 24 de resistencia Aquí tiene 26 ¿Qué quiere decir? Que he alargado un poquito más el proceso Dando un paso atrás ¿Vale? En vez de hacer Dos que tengan dos Que tengan dos Y tal He hecho dos que tengan dos Y en el momento En que las estadísticas He visto Que tenía que dar un paso atrás Dos que tengan dos Estos dos que tengan uno Y el uno compadre uno Compadre dos Haciendo una línea más ¿Vale? Para sacar Un mejor Un mejor dragón Que esto En cuanto saque cinco Lo suba Y haga un épico Por ejemplo Estos cinco Va a ser mucho mejor Que ese épico Que si lo hubiera hecho Directamente Con Raros De 95 De estadísticas O 96 De estadísticas ¿Vale? 96 estadísticas No habría estado mal Aquello de Ostras Yo es que no quiero Gastar más Yo es que no quiero tal No habría estado mal De hecho habría sido mejor Que los que me salieron Los starter packs Pero claro Es que ya veis Sinceramente Por 70 coinarís más Por un ember Y 12 horas de esperas Porque hay que poner un huevo Poco común más Sale un dragón mucho mejor Entonces ¿Qué aconsejo? Hombre Si es para vosotros Porque queréis Crearos los mejores dragones posibles De cara al PVP Etcétera Etcétera Alargarlo Buscarlo Ojo Esto es importante decirlo Depende ya digo De la suma De las estadísticas Tenéis que calcularlo mucho E incluso esto Lo ideal Sería empezar en común Lo que he dicho Los iniciales Y saber cómo va Para ir calculando Cuando hay que hacer El volver atrás ¿No? El que un hijo Críe con su padre Para sacar el de este O incluso hay algunas Depende también de En este caso Ha sido con el de rayo Que tiene estas estadísticas Pero con otros elementos Igual no hace falta Ni siquiera volver Porque ya directamente Te sale La idea es que Los que ya van a criar Raros Estén lo más cerca posible De 90 Que no lleguen a 90 Evidentemente Vigilar mucho Porque alguna vez Que si intentáis volver atrás Os va a salir un raro Que os va a salir raro o malo ¿Vale? La idea es que Estén lo más cerca de 90 Que se queden 89 Sería lo perfecto 88 estaría muy bien 87 también ¿Vale? Pero que no se queden En 80 Que está muy lejos Ni lleguen a 90 ¿Vale? Con lo que decía Entonces si es para vosotros Yo personalmente Creo que es mucho mejor Pues tenerlos más Más chetos ¿No? En este caso Otro ataque será más fuerte El rayazo va a ser Mucho más fuerte Y va a tener algo más de vida Que lo que tendría Si hubiera echado de otra forma Si simplemente es para vender Eso ya dependerá del market Dependerá de la gente Si simplemente Quiere raros Le da igual las estadísticas Le da igual todo Eso ahí ya no se sabe Hasta que salga al market Y se vea si realmente Se paga En teoría Si debería de pagarse El que tenga mejores estadísticas O no Pero eso ahí ya Si que dependerá Completamente De la evolución del mercado De lo que la gente Este dispuesta a pagar O no este dispuesta a pagar ¿Vale? Yo igualmente ya digo Yo en lo personal Lo que quiero hacer Es eso Esta línea Este ejemplo Pero iniciado Desde el principio ¿Vale? Desde el común De 30 estadísticas Ir calculando Si que te has de comer La cabeza mucho Y calcular exactamente Incluso todos los pasos Hasta llegar al poco común Para que te salga un poco común Con estadísticas altas Y luego Ver los poco comunes Hasta donde van a llegar De cara a que Tener al final Todas unas líneas Pues como en este caso Tengo el electro 1 Y el electro 2 ¿Vale? Tengo estos dos Que serán los que me quedaré Para que estos vayan produciendo Menos raros Están en 88 Pues que me vayan produciendo Raros De este nivel Luego haré lo mismo Con 2 de fuego 2 de tal Y eso ¿Se podría volver atrás? A ver Esta es otra Se puede Aquí en este caso Ahora mismo En cuanto tienes estos Que son ya los que van a crear Los raros La primera vez que crían Evidentemente Pues te cuesta 50 Por 2 Por salirte raro Te cuesta 100 La segunda 140 La tercera 180 Y así hasta la quinta Creo que es Que cuesta 300 ¿Vale? Y a partir de ahí Todos los que hagas Hagas 6 O hagas 7000 Todos te van a costar 300 ¿Vale? 150 por 2 Al salir raro ¿Se puede hacer esto Más económico? He estado mirando Muy por encima Yo creo que sí Yo creo que si En la segunda vez Cuando sacas 2 raros No sé si son 2 o 3 Te lo cargas todo Y vuelves a empezar la línea Sale un poco Un poco de nada Más económico Pero al final Estás perdiendo Un montón de tiempo En volver a Levear dragones A hacer los cruces No sé qué No sé cuánto Tiempo Embers Que bueno Es energía que estás gastando En conseguir nuevos embers Que igual estarías En cuanto estén las dungeons abiertas Utilizando En intentar conseguir Yo qué sé Por ejemplo Anillos Y cosas de estas Y al final La diferencia Lo que te ahorras Es que es muy poquito Muy poquito Creo Por lo que he estado calculando Con lo cual Yo creo que no vale la pena Al menos En mi opinión Lo que voy a hacer En cuanto tenga Los perfectos Que estos ya digo Para mí no son los perfectos Quiero hacer la prueba Iniciando desde el común Y esos son muy buenos La verdad Pero bueno Quiero iniciar desde el común Y en cuanto ya tuviera Los perfectos Que hiciera comunes Hasta que vieran poco comunes Y poco comunes Estallar aquí En cuanto tuviera La línea perfecta Dijéramos Pura Y completamente tal Que ya me dé los electros De esto que quiero Sinceramente Lo más probable Es que me cargue Todos los anteriores De todos sus padres Todos sus abuelos Todos sus ancestros Y simplemente Deje estos dos Y sea con los que críe siempre Asumiendo que al final Ya está El coste será De 300 coinaries Más el El emberraro Evidentemente Y ya está Y es lo que haré Porque creo que volver atrás Otra vez Volver a empezar Y tal Es un coste en tiempo Que no vale la pena Para lo que te vas a ahorrar Al final Entonces lo que voy a hacer Es esto lo haré Con todas las líneas De cara a lo que digo A que si el futuro Sale el PvP Y vemos que por ejemplo Uno de fuego puro No aguanta Porque tiene poca vida Y tal Y vale la pena Mezclarlo con piedra Pues simplemente Cogeré uno de los dos De fuego De mi línea pura Lo mezclaré Con uno de piedra De mi línea pura Y ya está O incluso Si lo que quiero Es un épico Pues igual me haré Tres de fuego puros Con dos épicos Y cuando haga la fusión Con dos Perdón Con dos de piedra Y cuando haga la fusión De cinco Me trae uno de fuego Con dos fuegos más Y dos de piedra De cara a que me salga Un fuego Con algo más de defensa Onde tenga menos ataque Todo esto ya se irá viendo Pero yo al final Mi idea básica Es esta Ya digo El intentar sacar Las líneas puras Perfectas Vale Llegar aquí A este paso Pero insisto Este paso Desde el poco Desde el común Desde el inicio De todo Que probablemente sea mejor Vale Hasta que se me quede Pues esto En unos 89 88 De ahí no voy a bajar Y que si Las líneas que tengan Salgan con 105 106 107 Raros De 105 106 107 Hasta calculado Hasta 109 Quizá De estadísticas Que al final Van a ser mucho mejores Que si simplemente Lo haces Dos, dos, dos Y ya está Y te salen con 94 96 Que no está mal Va más rápido Si Pero al final Como solo hay que hacerlo una vez Creo que vale la pena En vez de 92 95 96 Sacarlos de 105 106 107 Que insisto Y esto ya es cosa mía Creo que incluso Al final En el mercado Se tendrá que pagar Un poco más El que tengan mejores estadísticas Porque hombre Hay una diferencia Bastante importante Y nada Yo creo que con esto Un poquito lo he explicado todo Mi idea Ya digo He visto mucha gente Que se piensa Que juntando dos Dos comunes Con un enver raro Ya tengo un raro No sé qué Que junta Que incluso hace Cosas como coger Por ejemplo Vamos a ir a A la cueva Aquí al altar Que no me equivoque Y se piensa que no Si yo meto uno de estos Con Por ejemplo Mira este es el Electro 1 Que creo que es el que ya daba Ya el siguiente me da un raro ¿No? Y lo meto con A ver por nivel Y lo meto con este Y tal Y no sé qué Hostia pues Si metes este con este Es que la hija que te va a dar Si que es mucho mejor que esta Pero es peor que esta Entonces Qué sentido tiene hacer esta mezcla ¿No? Mezclando cosas súper random Súper aleatorias Que ven que no avanzan Que no progresan Incluso lo que he dicho Metiendo un enver Que no corresponde a ninguno de los padres Con lo cual le da Un dragón Que no Que no toca Si te imaginaos que por ejemplo yo Cuando ya Vale me vengo a misiones Ole Eh Cuando A la tercera dicen que van a decir Cuando yo estoy aquí Con ya mis 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 minipolis Daban frases ¿Vale? Cuando estoy aquí Haciendo El Esto para sacar El que ya sería el electro 1 ¿Vale? El que ya me va a dar Cuando hago esta cría ¿Vale? Frases con minipoli 2 Y frases con minipoli 1 Que le ha dicho He dicho que era la que daba ya la última línea Los electro Que estos ya dan El raro Imaginaos que cuando estoy haciendo esto Le meto una enverde fuego Y Tengo la suerte Hay un 20% solamente Pero Hay un 20 Y tengo la suerte Entre comillas De que me sale de este 20 Maldita la gracia De pagar 90 coin aris Más un enver Poco común Para que me dé un dragón Común Con 30 estadísticas De fuego No vale la pena ¿Vale? No vale la pena No hagáis ni locos De hecho lo voy a sacar Antes de que se me vaya el dedo Entonces bueno Pues con esto un poco Quería intentar solventar Todas las dudas que he visto De gente que andaba muy perdida Incluso dar algún tip Porque hay mucha gente Que también Que sí que tenía claro El tema este Pero que no había pensado En el poder dar un paso atrás En el momento que salen ya los raros De Los poco común Perdón De 80 que hemos visto Ya iban a por el raro Y no habían pensado Que quizás dando este paso atrás Sí que tienes una generación más De poco comunes Pero que en vez de 80 Tienen 88 de estadísticas Y los raros que van a sacar En vez de 96 Te van a salir Con 105 de estadísticas Que son bastante mejores ¿No? Entonces bueno Esto es un poco Lo que yo estoy haciendo Lo que quiero hacer Mi idea ya digo Es empezar desde Desde comunes Hacer las líneas perfectas Y en el futuro Cuando salga el PvP Si veo que renta más Tener cosas mezcladas Porque Oye Pues el de El de viento Está muy bien que cure Pero me lo tumban enseguida Lo quiero con más vida Pues hacer mezclas Hacer cosas Lo haré desde las líneas finales ¿Vale? Y ya está O incluso desde Desde el épico Fusionando quizás Pues en este caso Uno de viento Pues yo que sé Con algo Que tenga algo más De defensa Y nada Hasta aquí el vídeo Sinceramente espero que os haya servido Que os haya aclarado alguna duda Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludo hasta la próxima Adiós